Allí en las distintas actividades que él estuvo haciendo, el día jueves estuvimos en Junín, viajamos hasta allá Fue una tremenda bendición haberlo acompañado y ministrar juntamente con él Y yo creo que hoy no va a ser la excepción, yo creo que Dios tiene palabra de parte del Señor para nuestras vidas, amén Así que vamos a decir como dijo Jacob, le dijo al ángel, no te vamos a soltar hasta que no nos bendigas Así que le vamos a meter presión de entrada, Daniel queremos escuchar a Dios a través de tu vida Lo recibimos con un fuerte aplauso al Señor Aleluya, dele ese fuerte aplauso al Señor, aleluya, vamos, vamos, dele fuerte, fuerte, fuerte Aleluya, vamos a provocar al Señor, aleluya ¿Alguien se va a levantar a provocar a Dios en esta noche? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto han venido con expectativas en esta noche? Dígale a alguien, yo vine con expectativas ¿Cuánto han venido con expectativas? Dígale a alguien, el nivel de tu expectativa será el nivel de tu milagro Aleluya, diga a alguien, hay que subir el nivel de expectativas Amén, porque diga conmigo, el año no ha terminado, aleluya Dios no ha terminado el año La Biblia dice que lo que Dios comienza, aleluya, Él lo finaliza Lo que Dios te habló en el principio del 2020 y el 2021, aleluya Yo creo que Dios, aleluya, en este último mes del año Algo el Señor va a hacer ¿Cuántos dicen amén? Decir a quien está a tu lado, el año todavía no terminó Diga todavía Dios puede hacer algo en tu vida Decir, no sueltes la palabra No sueltes la promesa Amén Estamos contentos por estar aquí Compartir en la casa La verdad que es una bendición Hace una semana que estamos Compartiendo aquí En la ciudad de Buenos Aires Aquí junto a nuestro apóstol, nuestra madre Amén Y junto a toda la iglesia Los profetas, a toda la iglesia Que nos ha bendecido Y nos ha engordado Me están engordando acá Así que me voy con 5 kilos más La verdad que es una honra poder compartir Conocerlos Nos hace bien poder estar aquí Beber de la unción Beber de la sabiduría De la gracia que Dios ha puesto en esta casa Es una honra para nosotros Para mi vida Para la vida de mi esposa Le mando un saludo A mi esposa A Lorena Si, somos de Comodoro y Badavia Estamos bajo la cobertura Del apóstol Y la verdad que Nos sentimos bendecidos Nos sentimos amados Mimados Amén Yo le bendigo La vida de mi apóstol Por darme este lugar Una honra para mí Si, me pone presión Gracias por permitirme Compartir con ustedes Toda esta semana La verdad que me sentí Muy amado Muy mimado Por toda la iglesia Amén Tienen un cuerpo Hermoso Una iglesia Gente Hermosa Que te honra Que te bendice Y eso hace bien Yo no me quiero ir Me quiero quedar Amén Abra su Biblia en este día Diga Dios Me va a hablar ¿Cuanto creen Que Dios habla? ¿Cuanto creen Que Dios habla? Diga Dios Habla Aquellos que están Dispuestos A escucharlos Dios habla Aquellos Que siguen Obedeciendo Diga El obedecer Continuo Te va a hacer Que Dios Te siga hablando Amén Cuando obedecemos A Dios Continuamente Dios nunca va a parar De hablarte ¿Usted lo cree? Digo Dios sigue hablando A los que oyen Y a los que obedecen Diga Dios sigue hablando A los que oyen Y a los que obedecen Que importante El oír Y el obedecer El oír Tiene que estar conectado Al obedecer Porque cuando oímos Y no obedecemos Amén Nada va a suceder En nuestra vida Todo acontece Cuando escuchamos Y accionamos La palabra La Biblia dice Que no tenemos Que ser oidores Olvidadizos Engañándonos A nosotros mismos Wow Hay gente Que escucha A Dios Pero no acciona Y cuando escucho Y no acciono Me estoy engañando A mí mismo Pero cuando yo Escucho Y accione Aleluya Algo va a suceder Los aconteceres Están en tu acción En hacer lo que En hacer lo que Dios Te mandó a hacer Amén ¿Cuánta gente aquí Va a dejar de ser Ovidora? Y va a ser Hacedora de la palabra Decirle a alguien Tienes que pasar De ser oidor Pero también Ser hacedor ¿Qué es hacedor? Alguien que acciona Alguien que se mueve Alguien que activa La palabra Aleluya ¿Cuántos dicen Amén a esto? Diga yo Yo voy a ser Hacedor de la palabra El 2022 Aleluya Todo lo que Dios Te ha hablado En este año En el 2022 Tienes que caminar Para accionarlo Porque de nada Sirve que Dios Nos hable Si no accionamos Nuestra vida Seguirá igual Continuaremos De la misma forma Nada será diferente Todo será igual Aleluya Pero cuando tú Escuchas Y obedeces a Dios Aleluya Algo diferente Va a ocurrir Serás transformado Aleluya Algo va a acontecer Vas a conquistar Vas a recibir Tu milagro Alguien que diga Amén a esta palabra Diga el año 2022 Diga es un año De acciones De movimientos Aleluya Diga acciones Y movimiento A lo que Dios Nos habló Aleluya La vida dice Que en Génesis Capítulo 12 Que Dios Había dicho Abrán Abrán sal de tu tierra De tu parentela A la tierra Que te mostraré Y allí te bendeciré Aleluya Le dice Y le había dicho Wow Cuántas veces Dios nos habla De movernos De accionar De emprender De tomar De conquistar Dice Pero le había dicho Abrán retrasó La obediencia a Dios Nunca retrases Una palabra Nunca retrases Un orden de Dios Diga 20 22 Diga voy a ser rápido Diga rápido Para oír Y accionar Diga oír Y accionar Aleluya Diga voy a ser rápido Diga no voy a tardar En obedecer No voy a poner en pausa Mi obediencia Sino que voy a oír Y voy a accionar Cuando tu oyes Y obedeces Aleluya Las cosas Dios la acelera Mi amado Cuánto lo creen a esto Den un fuerte aplauso En este día Yo le puse un título A esta palabra Le puse Nada es fácil Dígale a alguien Nada es fácil Ay pastores Me dijeron Que el evangelio Es color de rosa Que si vengo a Cristo Todos mis problemas Se solucionan Dice ¿Quién te dijo eso? Amén Diga nada es fácil Nada es rápido Diga nada es fácil Nada es rápido Pero todo llega Aleluya Alguien tiene que tomar Esta palabra Diga nada es fácil Nada es rápido Pero todo llega Aleluya Todo llega Todo llega Todo llega ¿Usted lo cree? Pasa que queremos Un evangelio Amén Microondas Diga hay gente Que vive un evangelio En microondas Todo rápido Llame ya Llame ya 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 No mi amado El evangelio Es un proceso Lo que Dios te habló Es un proceso Porque Dios Es un Dios de palabra Proceso Y cumplimiento Diga palabra Proceso Y cumplimiento Si no pasamos Por el proceso Nunca llegará Al cumplimiento Dios te pasa Por los procesos Para que tú llegues Al cumplimiento Hay gente Hay gente que muere En el proceso Israel Dios le dio la palabra Vayan conquista En la tierra Esa tierra que fluye Leche y miel Y Israel fue Tenían la palabra Pero no fueron Pero no fueron capaces No fueron maduros Amén De pasar Por el proceso Del desierto Mi amado El desierto No es para matarte El desierto No es para destruirte El desierto Es la escuela Es la aprobación Para la tierra prometida Aleluya Escuche Dios te prometió Un desierto Dios te prometió Una tierra prometida Una tierra que fluye Leche y miel Una tierra de bendición Una tierra de prosperidad Una tierra Donde no comerás el pan Con escasez Aleluya Pero es necesario Es necesario Pasar por el desierto El desierto Te entrena Te prepara Te capacita Aleluya Para que tú vivas En la tierra prometida Alguien se va a levantar Este tiempo Aleluya Para cruzar desierto Usted se va a levantar Como un hombre Como una mujer Que va a cruzar desierto Y va a ir por su tierra prometida Porque Dios te prometió Un desierto Dios te prometió Una tierra que fluye Leche y miel Al dé un grito De júbilo Si lo cree Cuanto le aplauden Esta noche al Señor Diga Es necesario Es necesario Que Dios trabaje contigo Que procese tu corazón Que procese tu fe Pasa que Nos gustan las promesas Pero no nos gusta el proceso Dígale a alguien Nos gustan las promesas Pero no nos gusta Los procesos Y diga Sin proceso No hay No hay cumplimiento Diga Sin muerte No hay gloria Sin muerte No hay gloria Por eso Diga Es necesario Pasar por el desierto Por eso Nada es fácil Nada es rápido Pero todo llega Lo que Dios Dice Lo hace Pero el cumplimiento No está En que Dios Lo cumpla Nosotros Le damos cumplimiento A la palabra de Dios Diga Nada es fácil Nada es rápido Pero todo llega Vaya conmigo Al libro De Josué Capítulo 23 Versículo 14 Diga Todo lo que Dios Ha hablado Va a llegar Va a llegar Tranquilo Va a llegar ¿A cuánto Dios Les ha hablado Este año? ¿Cuándo tienen Palabra de Dios? ¿Cuánto Dios Le ha hablado Todos estos años? Mire mi amado No hace falta Amén Dios nos habla Por la Biblia Por la palabra de Dios En cada culto Dios te habla Dios te habla De distintas formas De distintas maneras Dios te habla Con todo Aleluya Dios usa El mundo Para hablarte Dios usa Situaciones Para hablarte Dios siempre Está hablando Amén Josué 23 Versículo 14 Tenemos aquí Dice He aquí Yo estoy para entrar Hoy Por el camino De toda la tierra Reconocer pues Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Que no ha faltado Dime No ha faltado Díganle alguien No ha faltado Una palabra ¿Cuántas? ¿Cuántas palabras? Una palabra De todas Diga Una palabra De todas Las buenas 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 Que Jehová Vuestro Dios Había dicho Sobre vosotros Todas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas Lo que Dios Que Dios le ha hablado Aleluya Si usted lo cree Si usted lo cree En su corazón Aleluya Dios lo va a cumplir Aleluya Porque Dios no es hombre Para mentir Aleluya Ni hijo de hombre Para arrepentirse Aleluya Lo que Dios dice Él lo hace Dios no miente Dios no es el hombre Dios no es un político Haciendo campaña Mi amado No, no, no No ponga Aleluya No, no mire a Dios Como un hombre Deje de tratar a Dios Como hombre La vida dice Dios no es hombre Aleluya Lo que Dios dice Lo cumple Josué dijo No ha faltado Ninguna palabra Ninguna 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 De las buenas palabras Sobre tu vida Hay buenas palabras Sobre tu vida Hay buenas palabras Aleluya No importa Aleluya Si hay palabras De maldición De muerte Sobre tu vida Sobre tu vida Hay una buena palabra Aleluya Y esa palabra Se va a cumplir Se va a cumplir Si tu lo crees Se va a cumplir Si tu sabes esperar En esa palabra Pastor ¿Por qué no alcancé Las palabras? Tengo muchas palabras Pastor Pero todavía No llegué a ninguna Wow ¿Cuál es el problema Pastor? Es que queremos Es que queremos Todo fácil Es que queremos Todo rápido ¿Sabe cuándo tardó Abraham en Entrener su hijo? 25 años Un proceso De 25 años Mi amado Usted no va a tardar 25 años No No, no, no Usted va a acelerar La obediencia Para que se acelere La promesa Diga Si acelera Obediencia Se acelera La promesa Mientras tú Mientras tú Más rápido Obedeces Más rápido Aleluya La palabra La palabra Se dará su cumplimiento ¿Cuándo dice el amén? Dígale a alguien Te conviene Obedecer rápido Si no seas duro Para obedecer Veo que hay gente dura Para obedecer Le cuesta obedecer Lo que mal hombre Le cuesta Es obedecer Con lo que más luchamos Es la obediencia Aleluya Y cada palabra Mi amado Que usted ha recibido El cumplimiento Está en la obediencia En caminar En obediencia En esa palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué necesitamos pastor Para alcanzar La palabra de Dios? Digo conmigo Actitudes Correctas ¿Qué necesitamos? Diga Actitudes De saber Esperar En Dios Debemos tener Una actitud De saber Esperar Porque para el que Sabe esperar Diga conmigo Para el que Sabe esperar Todo llega Diga Todo llega El tema es No es esperar Saber esperar Porque muchos Esperan Santiago dice Aleluya Que no pensemos Que dudando Vamos a esperar Algo del Señor A veces Tenemos una postura De esperar Dudando Wow Es imposible Que la promesa De Dios Dice No piensen Ustedes Aleluya Que Dios Le va a dar Algo Si ustedes Dudan Nunca llegarás Al cumplimiento En duda Al cumplimiento Ya llega Con fe Al cumplimiento Ya llega Con paciencia Aleluya Por eso Tenemos que tener Actitud De fe Y paciencia Para alcanzar Promesas Aleluya En hebreos Dice Aleluya Hebreos 11 6 Dice Aleluya Que los antiguos Por la fe Por la fe Y la paciencia Alcanzaron Las promesas Por la fe Y la paciencia Aleluya Amado Necesitamos Dos condimentos Necesitamos fe Aleluya Para activar Esa promesa Pero necesitamos Paciencia Para que Llegue al cumplimiento Las promesas No se alcanzan Con fe Aleluya Se alcanza Con paciencia Alguien que está Aquí conmigo Diga No es con fe Solamente Diga La fe Es el primer paso Diga La fe Activa La promesa Diga La fe Abre la puerta A la promesa Pero la paciencia La mantiene abierta Hasta que se cumpla Todos tenemos fe Pero paciencia Ay, ay, ay Ayúdame Señor Diga Y lo que Dios No va a trabajar Es en paciencia David decía Pacientemente Esperé Jehová Y él me oyó Por eso nada fácil Nada rápido Pero todo llega Con una actitud De paciencia Y Dios mira actitudes Diga conmigo Dios mira actitudes Dios mira tu actitud Mi amado Dios ve tu actitud De como esperas En él Porque muchas veces Esperamos dudando Esperamos murmurando Esperamos sin confianza Tenemos que saber Esperar en fe Tenemos que saber Esperar en obediencia Tenemos que saber Esperar en adoración ¿Cuántos dicen Amén a esto? Dígale a alguien Tienes que cambiar Tu forma de esperar A Dios No podemos esperar Murmurando Criticando Debemos esperar Confiados Porque Dios Mira tu actitud En medio de tu crisis Dígale a alguien Dios Dígale Dios A Dios No nos sorprende La crisis Mi amado A Dios nos sorprende Tu actitud En la crisis Dígale a alguien A Dios nos sorprende La crisis A Dios A Dios le sorprende Tu actitud En la crisis Wow ¿Cuál es nuestra actitud En la crisis? ¿Cuál es nuestra actitud En la prueba? ¿Cuál es la actitud Que Dios ve? A Dios No le sorprende Nuestra crisis Porque Dios lo sabe Todo de antemano Mi amado A Dios no le sorprendió La crisis del virus Aleluya A Dios no le sorprende A nosotros no le sorprendió ¿A cuánto le sorprendió? Al mundo le sorprendió A Dios no A Dios nada Le agarra por sorpresa Pero si a Dios Le sorprende actitudes En medio de las crisis A Dios Aleluya Le va a sorprender Tu actitud de alabanza En medio de tu crisis Aleluya A Dios le va a sorprender Tu actitud de adoración En medio de las crisis A Dios le va a sorprender Tu actitud de obediencia En medio de las crisis Aleluya ¿Cuánto lo creen? A esto Diga actitudes correctas Ante tiempos incorrectos Diga actitudes correctas Ante tiempos incorrectos ¿Cuántos van a tener? Van a decir Señor yo voy a tener Actitudes correctas Aunque el tiempo No sea correcto Para mi vida Aunque el tiempo No sea favorable Aunque el tiempo No sea bueno Porque aleluya Mi actitud no depende Del tiempo Mi actitud Señor Depende Aleluya De mi corazón De mi espíritu Porque actitud Sale del espíritu La actitud Sale del corazón Mi amado Diga actitudes correctas En tiempos incorrectos Está aquí conmigo Denle un aplauso Si lo cree Den un aplauso Si usted va a ser Aleluya Un hombre Una mujer Que tendrá Actitudes correctas Aleluya En medio de la crisis Actitudes correctas En medio de tiempos difíciles A eso le sorprende A eso le sorprende A eso le sorprende Dios A eso le sorprende Dios A eso le sorprende Dios Aleluya Un hijo que diga Aleluya Yo estoy creciendo A pesar de Yo sigo a pesar de Yo sigo Aleluya Mira lo que dice ¿Cuál es tu actitud En medio de la crisis? Amén Diga actitudes Es lo que Dios va a respaldar Actitudes Es lo que Dios va a honrar Dios va a honrar tu actitud Dios va a recompensar tu actitud De saber esperar en Él Porque tu actitud De confianza No te va a avergonzar Aleluya Alguien que diga Amén Alguien que diga Señor Aleluya Yo tendré una actitud Nueva Aleluya Mi actitud En este año Y en este mes En este día Se va a activar Aleluya En tu vida Una actitud nueva Aleluya Y tú vas a preparar Este mes Miren Quedan poquitos días De este mes Aleluya Amado Cambie su actitud Aleluya Cambie su actitud Si cambia tu actitud Cambiará tu año Aleluya Tus años serán buenos Tus años serán prósperos Pero porque Aleluya Tú no dependes Del tiempo Natural Tú dependes Del cielo Aleluya Tú dependes Del cielo No importa Como esté la tierra No importa Si la tierra Está en crisis Si está en dolor Si está en enfermedad Aleluya La gente que tiene Actitudes correctas En tiempos incorrectos Será honrada Por Dios Será bendecida Por Dios Será ungida Por Dios Será levantada Por Dios Aleluya Dele un fuerte Aplauso Si lo cree Diga la bendición Diga la bendición Pastor Como de santo Bendición Con actitudes Correctas Pero pastor Hay tiempos de crisis Aleluya Diga En la tierra Hay crisis En el cielo No hay crisis Mi amado En el cielo No hay crisis No, no, no Aleluya Usted no Aleluya Estamos en esta tierra Pero no somos De este mundo Nosotros venimos De arriba De arriba De arriba Arriba no hay crisis Arriba hay prosperidad Arriba hay riqueza Arriba hay abundancia Aleluya Salmo 37 Diga Dios bendice Actitudes correctas Diga y aun en tiempos De crisis Los que tengan Actitudes correctas Serán prosperados Salmo 37 19 Salmo 37 19 Mire que poderoso Este pasaje A mi me impacta Este pasaje A mi me bendice Este pasaje Dice No serán Avergonzados ¿Quiere pastor Todo? No No serán avergonzados Aquellos No es que Dios Sea malo Dios es justo No es que Dios Hace excepción De persona Pero si Dios Va a marcar Una diferencia Diga Dios No hace excepción De persona Pero el marca Diferencias Aquí conmigo Dice No serás No serán Avergonzados ¿Cuándo? ¿Cómo dice ahí? No serán Avergonzados En el mal tiempo En los días De hambre Serán saciados Alguien que tome Esa palabra En este día Diga No serás Avergonzado Aleluya Yo tendré Yo tendré Una actitud De fe Una actitud De obediencia Y esa actitud No me va a avergonzar Porque los que miraron A él Aleluya Sus rostros Fueron alumbrados Aleluya Y no fueron avergonzados Aleluya Aleluya Tú no quedas En vergüenza Mi amado Porque Dios Va a respaldar Tu actitud Dios va a respaldar Tu actitud Dios va a bendecir Tu actitud Y en tiempos De crisis Aleluya Serás prosperado Aún en tiempos De crisis Los hijos Van a prosperar La iglesia Va a prosperar Aleluya Que alguien lo cree Diga Amén a esto Pero necesitamos Actitudes correctas En tiempos Incorrectos Actitudes Correctas Aleluya Marcos Capítulo 6 Dígale a alguien A Dios Díganlo Maravilla Que hace Las actitudes Diga A Dios Le sorprende Las actitudes Como buenas O malas Marcos Capítulo 6 Versículo 4 Libro de Marcos Capítulo 6 Mas Jesús Le decía No hay profeta Sin honra Sino En su propia Tierra Entre Sus parientes Y en su casa Versículo 5 Y no pudo Hacer Allí Wow Mira lo que dice Y no pudo Wow Teniendo Dios Todo el poder Toda la Toda la potestad Dígale a alguien Tener cuidado Con las actitudes Que tienes Y no pudo Allí Hacer ningún Milagro Salvo Que sanó Que sanó A unos pocos Enfermos Poniendo Las manos Sobre ellos Versículo 6 Y estaba Asombrado ¿Cómo estaba? ¿Cómo Dios Se va a asombrar Si Dios sabe todo? Hay actitudes Que dio la sombra ¿Cómo estaba Jesús? Jesús Abrió su boca Ay Jesús dijo Papá Papá Y estaba Asombrado Y estaba ¿De qué? De la incredulidad De ellos A Dios A Dios la sombra Como tu fe Y también Tu incredulidad Mi amado Las actitudes Pueden detener Los milagros En tu vida Hay actitudes Que van a desatar Milagros Van a desatar Un fluir De milagros Digo amigo Las actitudes De fe Va a haber Un fluir De milagros Pero cuando No hay actitudes De fe Y tenemos Una actitud De incredulidad Los milagros Van a ser Pocos ¿Cuándo van a ser? Pero cuando Hay fe Aleluya Los milagros Van a fluir Constantemente Día a día Usted vivirá Una día Aleluya Una vía De milagros Usted lo cree Apládule si lo cree En esta noche Que poderoso Es esto Diga Dios es Todopoderoso Pero el También requiere Una actitud Para manifestarse En milagros Que es Dios ¿Cuánto creen Que Dios Es todopoderoso? Dios mi amado No es poderoso Es todopoderoso Pero Dios Necesita También de ti Necesita Que tengas Una actitud De fe Diga Dios requiere También De una actitud Correcta Para manifestar Su gloria Su poder Sus maravillas Sus milagros Su bendición Sobre tu vida Sobre tu vida Aleluya ¿Ves lo que significa Incredulidad? Incredulidad Es una decisión ¿Qué es una Incredulidad? Una decisión O una determinación Del corazón A no creer Wow Tremendo Muchas veces Estamos dentro De la iglesia Mi amado Pero hay Incredulidad En nuestras vidas Hay actitudes De incredulidad Porque tenemos Miedo Tenemos temor Tenemos Inseguridad Y eso Le muestra A Dios Actitudes De incredulidad Diga conmigo En este año Diga No tendré Actitudes De incredulidad Diga conmigo En este año 2022 Y antes que termine Este año 2021 Aleluya Diga Voy a entrar Aleluya Con una actitud De fe Aleluya Diga Lo voy a asombrar A Jesús Lo voy a asombrar Lo voy a asombrar Pero no de una manera mal Lo voy a asombrar Para bien Porque yo me voy a levantar Como un hombre de fe Como una mujer de fe Como una familia de fe Aleluya Que lo crean Esta noche Porque mi amado La incredulidad Y la fe Salen del corazón Entonces las actitudes Salen del corazón Ponga su mano En su corazón Por favor Usted puede Desacriminar Su corazón En esta noche Y decirle Señor Perdóname Perdóname Señor Porque he tenido Actitudes No te he creído Señor He tomado una decisión De no creerte Porque incredulidad Es tomar una decisión A no creer Y fe también Es tomar una decisión A creer Y no solamente A creer Sino a creerle A Dios Porque es diferente Creer en Dios Y creerle a Dios Mi amado Todo el mundo Cree en Dios Pero no todo el mundo Le cree Aleluya Todo el mundo Cree en Dios Pero creerle a Dios Aleluya Es algo diferente Todo Creer en Dios Habla de su existencia Creerle a Dios Es diferente A creer en Dios Cuando creen Que Dios existe Ahora Tenemos que crecer Diga crecer En creerle a Dios Mucha gente Cree en Dios Que Él existe Pero no creen Milagros Está aquí conmigo No creen En la sanidad No creen En la prosperidad Entonces Debemos Pasar de creer En Dios A creerle a Dios ¿Usted cree Que es así? Diga voy a dejar De creer en Dios Y voy a comenzar A creerle a Él Si tú pasas De creer A creerle a Él Porque Una actitud Es creerle a Él No solamente Creer en Él Muchas veces Hemos creído En Dios Mi amado Pero vivimos Una crisis Y ya no Dejamos de creer No creemos Que Él puede Librarnos De esa crisis De esa enfermedad No creemos Que Dios Pueda bendecirnos Está aquí conmigo Creer habla De su existencia Pero creerle a Dios Habla De una experiencia ¿Cuánto tiene una experiencia Con Él? ¿Cuánto tiene experiencias Con Él? Porque Dios No es un Dios De historia Mi amado Dios es un Dios De experiencias Y como pastor Experimenta a Dios Teniendo actitudes Correctas Hasta los demonios Creen, mi amado Dice que los demonios Creen y tiemblan Pero los demonios No se convierten No cambian Hola ¿Está aquí conmigo? Creer y tiembla Dice la Biblia Pero ellos no cambian Ellos no dejan Su posición Entonces, mi amado Tenemos que ir Creciendo En actitudes de fe Dejar de creer en Él Y creerle a Él Romper Amén Ese conformismo De creer solamente en Dios Creer en su existencia Sí, sí Pero hasta ahí no más No voy más allá ¿Cuánto van a romper Todo conformismo en su vida? ¿Cuánto van a romper Ese límite de creer A creerle a Dios? Si usted rompe ese límite Va a experimentar a Dios Va a ver las manos de Dios Aleluya Va a ver la bendición de Dios Va a ver la sanidad de Dios Va a ver la prosperidad de Dios Aleluya Aplaudo los que no creen Esta noche Aleluya Aleluya Diga actitudes correctas Que bendicen Vaya conmigo al libro de Génesis Capítulo 22 ¿Cuánto van a arrancar Toda actitud Diga Voy a arrancar de mi vida Toda actitud De incredulidad De duda De razonamiento Y voy a establecer Actitudes de fe ¿Cuánto lo van a hacer A esto? Usted no va a entrar Este año 20-22 Con actitudes Incorrectas No Usted va a entrar Este año 20-22 Aleluya Con actitudes De Expectativas Con actitudes De De alcanzar De lograr Tomar ¿Usted lo cree? Génesis 22 Versículo 7 Dígale a alguien No te preocupes En lo que Dios Se ocupa Mi amado Tú solamente Creeré a Él Porque el trabajo De nosotros Es creer Y el trabajo De Dios Es hacer ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Dígale a alguien No le tomes el trabajo A Dios Porque el trabajo De Dios Es hacer Nuestro trabajo Es creer solamente Y a veces Decimos ¿Cómo Dios Lo va a hacer? Limitamos A Dios No limita A Dios Porque Él Es el creador De todas las cosas Él hizo Todas las cosas ¿Cómo Dios Me va a proveer? Wow Diga el proveer No depende De nosotros Depende De Dios Lo que depende De nosotros Es nuestra actitud Para que Dios Nos provea Aquí conmigo Génesis 22 7 Diga Abraham Estaba seguro ¿Cómo estaba Abraham? Él tenía Una actitud De seguridad ¿Qué tenía Abraham? Diga Una convicción Seguridad Certeza Esas son actitudes Para Dios Seguridad Certeza Firmeza Una firmeza Es una actitud De plantarse Y mira que dice Abraham Entonces habló Isaac Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Eme aquí Mi hijo Y él dijo Eme aquí Y él dijo He aquí El fuego Y la lenia Más ¿Dónde está El cordero Para lo causto? Diga a alguien ¿Dónde está el cordero? Yo no me lo comí Me me ha dado Comí muy rico acá Pero no, no, no Me faltó el cordero Más Diga a alguien ¿Dónde está el cordero? Decirle vos No te preocupes No te preocupes Por el cordero Decir ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué le mostrás A Dios Una actitud De preocupación? ¿Por qué le mostrás A Dios Una actitud De incredulidad? Y mire Mire que actitud Tiene Abraham Mi amado Abraham muestra Una actitud De firmeza Número 8 Y respondió Abraham Dios ¿Quién? ¿Quién? Ah, no era Abraham Dios Se proveerá Guau ¿Cuánto creen Que Dios Tiene provisión? ¿Y por qué no creen Que Dios Le va a proveer? Hola Está aquí conmigo ¿Cuánto creen Que en el cielo Hay provisión? No, pastor Pasa que Afectó al cielo La crisis Pasa que Se quedó Sin insumo Al cielo Dios Se proveerá De cordero Para el Heocausto Hijo mío Guau Que actitud De fe De este hombre No le mostró A su hijo Una actitud De incredulidad De duda No sé No dijo Abraham No sé hijo No sé qué va a pasar Pero no sé La verdad que no sé Él le dijo Hijo Aleluya Dios se proveerá De cordero Tranquilo Aleluya Tranquilo Tranquilo Dios se proveerá De cordero Porque yo estoy seguro Porque yo he obedecido He creído Le he adorado Aleluya Le he mostrado Dios mis actitudes De obediencia De adoración Aleluya La provisión Está conectada A tus actitudes De obediencia La provisión Para tu vida Está conectada A tu obediencia A tu adoración A tu sacrificio A tu dar A tu entrega Aleluya Abraham le mostró A Dios Actitudes de sacrificio Mi amado Le mostró Una actitud De dar Aleluya Cuando tu le muestras Actitudes de dar De sacrificio Dios te va a proveer Mi amado Dios te va a proveer Porque Dios provee Aleluya Cuando el ve actitudes Correctas Aplábulos Si lo creen Esta noche Necesitamos cambiar Nuestra actitud Muestra en tu casa Que tu tienes Una buena actitud Y a tus hijos Tranquilo Dios nos va a proveer Aleluya Porque la provisión No depende de nosotros No es la provisión Depende de el Hijo tranquilo Tranquilo Que el 2022 Será un año glorioso Será un año poderoso Para nosotros Porque Dios Nos proveerá Deja de mostrar A tu casa Abraham le mostró A su hijo Una actitud De seguridad Dios se va a proveer Tranquilo hijo Tranquilo Que nosotros Mientras adoramos Mientras sacrificamos Mientras obedecemos Dios se va a encargar De proveernos Aleluya Siento su gloria Siento su gloria En este día Alguien de Dios Está hablando En esta noche Yo soy tu proveedor Dice el Señor Pero quiero ver actitudes Actitudes que me sorprenden Dice el Señor Que le muestras A tus hijos En tiempos de crisis Abraham le mostró Una actitud De fe Dígale a alguien No te preocupes En lo que Dios Se ocupa Tú preocúpate En tener actitudes Correctas Decirle ¿Por qué te preocupas En lo que Dios Se ocupa? Levante Mueva su mano Así Hola Decirle Pegar un codazo Profético Dale un zamarreo Profético Diga un zamarreo Profético Decirle Deja de mostrar Actitudes De preocupación Comenzá a cambiar Tu actitudes Para Dios Porque Dios Bendice actitudes Ay, 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 ay A Dios Lo mueve Las actitudes Diga El cielo Se mueve Por actitudes El cielo Provee actitudes Dios Dios se proveerá Hijo Y dice que Cuando iban juntos Cuando iban adorando Con actitud de adoración Aleluya Cuando iban adorando Aleluya Cuando Abraham Levanta el cuchillo Aleluya Una actitud de sacrificio Aleluya Dios le dice Abraham Aleluya Abraham 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 Aleluya Detén tu mano Porque he visto Tu actitud Ay, ay, ay Porque he visto He visto He visto Que no me ha rehusado Nada Aleluya Dios mira Actitudes Proverá Proverá Si eso es Con ver Prover Dios provee Cuando ve Está viendo Dios actitudes Que está viendo Dios Examina Tus actitudes En esta noche Examinalas Comienza A chequearlas Cuál ha sido Mis actitudes Señor Perdóname Ayúdame Señor Por eso Dios te Pasa Por la prueba Para probar Tus actitudes Porque todos Adoramos Cuando está bien Mi amado Todos decimos Aleluya La gloria a Dios Saltamos Damos un grito Dejurro 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 Pero que La actitud Cuando Aleluya Dios nos pide Sacrificio Ay, ay, ay Dejamos La gloria a Dios Aleluya Y corremos Aleluya Todos tenemos Actitudes correctas Cuando tenemos Buenos tiempos Las actitudes Correctas Se ven En los malos Tiempos Los tiempos De crisis De desierto De enfermedad Aleluya Aleluya Tiene un fuerte Aplauso Al Señor Diga actitudes Diga la actitud Es un espíritu Con eso termino Diga la actitud Es un espíritu Diga la gente Con actitud Tiene un espíritu Diferente Porque la actitud Te hace diferente No mejor que otros Diferente Diga la actitud Te hace diferente Hay una multitud Y alguien se levanta Y tiene una actitud Diferente Mi amado Entonces Está loco No, no Está teniendo Actitud diferente Termino con esto Diga la actitud Es un espíritu Es un espíritu Que te hace diferente Números Números 14 Versículo 20 Diga actitud Es un espíritu Números Termino con esto Versículo Capítulo 14 Versículo 20 Perdón Versículo 14 Vamos a ver el 20 14 20 Entonces Jehová Dijo Yo lo he perdonado Conforme a tu dicho Más ten ciertamente Que vivo yo Y toda mi gloria En la tierra Todos los que vieron Mi gloria Y mis señales Wow Que vieron Que vieron Cuanto han visto La gloria de Dios Cuanto han visto Señales Señales Mi amado Habían visto La gloria de Dios Habían visto Las señales Pero todavía Continuaba La misma actitud Wow 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 Cuando creen Que Dios Abrió el mar rojo Usted lo cree Como una historia Como algo real Israel Israel vio milagros Mi amado Es impresionante Y su actitud No había cambiado Todavía Porque no habías Cambiado su corazón Cambia tu corazón Y cambia tu actitud He hecho en Egipto Y en el desierto Mire Me han tentado Ya diez veces Y no han oído Mi voz No verán La tierra La cual Juré a sus padres No Ninguno de ellos Que me ha irritado La verá Wow Dígale a alguien Tené cuidado Porque hay actitudes Que pueden irritar A Dios La incredulidad Mi amado Aleluya Lo enoja a Dios Aleluya La incredulidad Lo enoja a Dios Como dice Lo he sanado Lo he restaurado He restaurado su casa Le he dado vida Estaba muerto Le di vida Y todavía No me cree Hay actitudes Que pueden sacarte De tu tierra prometida Y actitudes Que te pueden meter En la tierra prometida ¿Cuánto quieres La tierra prometida Del Señor? Pastor ¿Qué es la tierra prometida? Todo lo bueno Que Dios quiere darte Pero para eso Necesitas actitudes Correctas para entrar Ninguno entrará De los que me han irritado De aquellos que no me creyeron No entrarán Pero mire quien entra La gente Que tiene una actitud diferente Entrará a esa tierra La va a experimentar La va a disfrutar La va a vivir ¿Cuánto dice? Amén Amén Vamos a leer más abajo 24 Este capítulo me apasiona Pero ¿Cómo dice? También Dios tiene peros ¿Usted tiene peros? También dice Dios Tengo peros Diga pero Diga la gente Con actitud correcta Activa los peros De Dios Pero Pero mi siervo Caleb Por cuanto hubo en él Aleluya Por cuanto hubo en él Otro espíritu ¿Qué hubo en él? ¿Qué hubo en él? Diga que necesitas Otro espíritu Aleluya Aleluya Para entrar en la tierra Prometida Mi amado Necesita un espíritu Diferente Dice Aleluya Por cuanto Por cuanto en él No todos Tienen el mismo espíritu Son algunos Pocos Mi amado Que tienen el espíritu Diferente La actitud diferente Aleluya Por cuanto en él Hubo otro espíritu Y decidió Ir en pos de mí Yo lo meteré En la tierra Aleluya Donde entró Y su descendencia La tendrá en posición Aleluya Que alguien Díganme esta palabra Que alguien la aplauda Aleluya Que alguien se levante Como Josué Aleluya Aleluya Que alguien se levante Como Caleb Que tenga un espíritu Diferente Aleluya Aleluya Una actitud diferente Si otros no creen Tú crees Si otros no obedecen Tú obedeces Si otros no se levantan Tú levántate Aleluya Porque si Dios Te mete a ti También entrará a tu casa Tus generaciones Aleluya Ay, ay, ay Díganme esto Díganle a alguien ¿Necesitas un espíritu Diferente? Díganle Si no, no entras Díganle Esto no es por ser bueno Ay, pastor Yo soy bueno No, no, no Aleluya Mire El mismo Versículo 24 Pero en otra versión La versión NTV Dice Sin embargo Mi servidor Caleb Tiene una actitud Diferente Wow Que tenía Caleb ¿Y qué es actitud, pastor? Actitud es una postura Delante de una crisis Diga Actitud Es una postura ¿Una qué? ¿Cuál es tu postura Ante la crisis? Póngase de pie En esta noche Porque en esta noche El Señor va a cambiar Tu espíritu Va a haber un cambio De espíritu En tu vida Diga Va a haber un cambio De espíritu En mi vida Diga Un cambio De espíritu Si cambia tu espíritu Si cambia tu espíritu Dios Te va a introducir A esa tierra Te va a meter En esa tierra Aleluya Para alcanzar Tomar Y conquistar La tierra La conquista No es para cualquiera Mi amado Es para gente Que Hace cosas diferentes Que cuando otros No creen Ellos creen Que cuando otros Dejan Ellos siguen Amén Levante su mano Al cielo La actitud De De Calep Le sorprendió A Dios Mi amado Que le sorprendió Al pueblo Porque tuvieron Una actitud De incredulidad Dios se enojó Dijo Hasta cuando No me creerán Hasta cuando Vieron mis señales En el desierto En Egipto Dice señales Maravillas Levante su mano Al cielo Levante su mano Al cielo Dile Señor Perdóname Perdóname Señor Señor Cambia mi espíritu En esta noche Pon tu mano En tu corazón Mi amado Porque el espíritu Sale del corazón Pon tu mano En tu corazón En esta noche Dile Señor Yo quiero un espíritu Diferente Quiero ser una mujer Con un espíritu Diferente Aquí se levantarán Mujeres Y hombres Con un espíritu Diferente Te vas a levantar Aleluya Lo vas a maravillar A Jesús Aleluya Lo vas a sorprender A Jesús Este año Lo vas a sorprender Porque te vas a levantar Como un guerrero Tendrás un espíritu Una actitud de guerra Una actitud de guerra Porque con guerra Se conquista Con guerra Se conquista Aleluya Aleluya Dios dijo Por cuanto en ellos Por cuanto en él Hubo otro espíritu Y decidió Y en pos de mí Yo lo meteré A la tierra A él Y a su descendencia Y tomarán la tierra Y conquistarán la tierra Aleluya Hay tierras que te esperan Hay conquistas Que te esperan Pero cambia tu espíritu Cambia tu actitud Aleluya 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 Oh levanta tus manos En esta noche Levanta 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 Aleluya 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 Algo está pasando Algo se está rompiendo Oh 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 Rababa ربaba Suelte Lenguas Suelte Lenguas Levántese 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 Suelte Lenguas Suelte Lenguas Aleluya Levántate mujer Levántate Levántate como un Josué Levántate como un Caleb Aleluya Tener una actitud diferente Un espíritu diferente Aleluya Levántate, levántate Levántate en poder Levántate en gloria Levántate en fe Aleluya Cambia tu espíritu Cambia tu espíritu Porque en 2022 Viene un año de conquista Viene un año de posición Para aquellos, aleluya Que han tenido una actitud correcta Dios va a honrarte Dios va a honrar tu actitud De obediencia De servicio De amor De entrega De sacrificio Aleluya Alguien se levanta Hei, hei, hei ¡Hei, hei! Y hacelta en gloria Y hacelta en gloria No tomo por la tierra Oh, he visto tu actitud Dice el Señor He visto tu actitud Ah, he visto tu actitud Yo soy tu proveedor, dice el Señor Yo soy ¡Shabababababababababababababababababababababababababababababababababababab Cum la lluvia de Dios Yo te honraré, dice el Señor Te honraré, dice el Señor Soy tu proveedor Aleluya Porque he visto tu actitud, dice el Señor He visto tu actitud De rendición He visto tu actitud en medio De la crisis, del dolor Porque yo veo, dice el Señor Yo examino Y has tenido una actitud de fidelidad Hacia mi, dice el Señor Aleluya, yo soy fiel Con los que son fieles, dice el Señor Prepárate, prepárate Prepárate, dice el Señor Prepárate, aleluya Porque vas a disfrutar Tu tierra prometida Una tierra que fluye leche y miel Oh, Shabba, va, va Sube, sube, lavanza, sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube Aleluya Vamos, vamos Activa tu espíritu Activa tu espíritu Oh, Raba, va, 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 va Suelta lenguas Suelta lenguas Suelta lenguas Oh, ahí está, ahí está, ahí está Dios Aleluya El espíritu de alguien está cambiando La actitud de alguien Está cambiando Está cambiando Toda actitud de queja De murmuración De duda De cruidad Hoy termina Hoy termina Aleluya Y te levantas Como una actitud De fe Para conquistar Para tomar El espíritu de alguien está cambiando El espíritu de alguien está cambiando Aleluya 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 Agrada a Dios con tu actitud Hay actitudes que agradan a Dios Hay actitudes de gente aquí Que dice el Señor Tu actitud me ha agradado Tu actitud me ha enamorado Tu actitud me ha enamorado Dice el Señor Tu actitud me ha agradado Dice el Señor Dice el Señor Tu actitud me ha agradado Me ha agradado de tu actitud Dice el Señor Fuego de Dios viene sobre tu vida Viene el poder de Dios sobre tu vida Viene el poder Serás una mujer de conquista Porque he puesto en ti Dice el Señor Un espíritu de conquista He puesto en ti Un espíritu de conquista Dice el Señor Fuiste diferente a tu casa Porque yo te hice diferente Dice el Señor Yo te hice diferente Yo Tu has roto límites Has roto barreras Porque he puesto en ti Mi espíritu Dice el Señor Ammirable 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 Concentré Ammirable 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 Gracias.